bienvenidos nuevamente por después de cuatrocientos noventa episodios yo hice el cálculo son cuatrocientos no vistas también claro pero igual ahora por ejemplo ahora mismo estamos no estamos haciendo por lo del concierto ajá soy que le iba a preguntar que veo que hace como dos meses como tres semanas sí pero la consistencia de ustedes era semanal eran dos meses y el último que salió el revoludo del maire y que se yo también también tenemos problemas con el estudio donde estábamos grabando ya vamos grabando en el lugar donde jangueamos usualmente que duro y en el último que hicimos ahí llegó al maire y pues fue un poco atropellada la sesión pero lo que te voy a decir es que con tanto podcast que hay ahora en puerto rico es difícil uno mantenerse consistente y cabrón yo pienso que tú has sido de las personas que más lo ha demostrado en gracias mano en esta industria así que en verdad una pompe era estar aquí y ver el crecimiento cabrón está hijo de puta el estudio no cabrón definitivo y vuelvo este está antes que ustedes llegaron está hablando con fernando y como que hicimos un catch up de cómo yo llegué aquí y a la misma vez lo que hablamos en esa primera el podcast de ustedes fue el 42 y nosotros no nos conocíamos o sea nosotros no nos conocíamos para nadie fue por todo por zoom creo que las cámaras estaban hasta apagar eso que fue una dinámica bien interesante pero a la misma vez esto fue justamente antes de ustedes ustedes habían hecho calenturri y había iban a empezar lo de trapustico como que todavía estaban hablándolo porque todavía no hay que ver y obviamente lo tenían como que de brainstorm y de como gano para eso vamos hablamos de lo que estamos haciendo en el podcast se en ese podcast dice como que no no pues ahora viene algo que se llama trapustico y qué sé yo qué carajo de verdad y después de ahí pasa una cosita ahí que viene por ahí y después de ahí pasa lo de flor de benito y qué sé yo qué carajo y eso fue bastante como un año casi dos años después cabrón porque ese yo recuerdo salir de ese podcast y decir el diablo cabrón hay gente que no que nos aprecia cabrón que tú no subiste la autoestima ese día no gracias mano porque a la misma vez yo los yo yo lo escuché y yo dije diablo cabrón porque yo les dije a donde ustedes están que hacen yo soy bien fan no le bajen y yo estaba recién llegado al lanta y después de ahí pues cabrón y ustedes me lo han dicho por ahí que seguir yo caron cien por ciento agradecido igual siempre ha sido fan he visto su evolución increíble igual y como que me pompea creo que fue que nos vimos bien gracioso donde fue que nos vimos bien borrachos todos cabrón en el paris rima y estábamos básicamente ese paris estuvo de mente cabrón una fiesta donde está juanlis guerra dura y tanto los todos los exponentes del género en la esquinita a relax ahí vacilando todo el mundo estaba en otro nivel y al final cabrón repartiendo a sopao y la comida estaba buena con cojones era como navideña de navidad yo espero que este año no me recibió invitación pero ustedes recibieron invitación para pirámide fuimos el día antes así que por eso fue yo sé que usted hablaron de esto en el podcast de chente pero como nunca hablaron de como que el proceso de invitación no te siempre se han mantenido en contacto con benito es como que o sea esporádicamente o él nos envía un mensaje random ya este o como que a veces también como que le escribíamos que se yo si tiene un show pues recuerdo cuando cochela le escribimos como que mira éste éxito un tiempo que le escribíamos cada cada acontecimiento de él cada accomplishment le tiramos un mensaje y respondía que eso es lo loco cuando teníamos un número pero después el cambio de número y no volvimos a tener su número por instagram o si no pues tenemos otras conexiones que nos hemos comunicado y el de nosotros siempre han tenido contacto en cuestión de tampoco son gente que son tan inaccesibles como puede ser el este benito así que yo creo que fue así y este él le dijo a ya antonio y antonio que me quería el corillo te quería a nuestro equipo trabajo básicamente el mismo equipo de trabajo que villano antillano y le y pues nosotros este quiero que ellos todo ese corillo esté ahí este villano estaba grabando un vídeo así que no pudo no pudo caerle esté allí pero nosotros le caímos pues giles nosotros misma y de repente estábamos en la nosotros no sabíamos porque al principio era como van a estar en un área vip y fue muy apertada perfecto de repente vemos fotos de esa misma noche de esta especie de pirámide como que con paja y era como que qué será que va que eran ahí llegamos y yo creo que ahí fue que nos dimos cuenta como ustedes van a pasar a esa pirámide se van a traer para que nosotros tenemos taquillas las de arriba teníamos comparamos tan guayas nosotros íbamos normal que nosotros íbamos a ir somos fanáticos cabrón como que no voy a perderme eso cabrón y de repente tenemos taquillas para llevar la puñeta y ahora estoy aquí en el centro de cabrón hay un hay un podcast que yo vi hace como diría yo como dos o tres años atrás de un comediante de aquí a ver cómo hago esto y ustedes fumaron con cojones y como en todos los pocas de ustedes y entonces esa persona empieza como que de alguna manera u otra como que a hablar cosas como que media haters de de benito o de vice bonnie whatever y pues se vio la interacción bien graciosa o bien como que cringy de ustedes como que mero pero ok que tú quieres ya lo no me acuerdo es un van hombre y esto se edita tírala a roy 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 bueno igual está cabrón porque roy le tenemos un respeto cabrón pero yo sé que pues se puede ir el oso ranz y yo chico pero ahí se van unos ranzas a veces este un poco y graciosos también porque son súper graciosos es un manera de ser igual también roy chequeate cabrón roy parece que tiene mucho menos edad de la que él tiene una persona que tú lo ves y parece juvenil pero roy en verdad es un viejo podría ser abuelo ya yo creo yo estoy diciendo nada que no le diría o no le he dicho yo tampoco pero tú sabes no sé cómo cabrón él mismo lo dice cabrón yo soy un viejo yo soy este como que yo voy a ver unas cosas desde una perspectiva pues diferente porque no es la generación este de nosotros o por lo menos no aunque pueda apelar a ella no quizás no no tienen este mecanismo de pensar y va bonio es una figura bien polarizante entre generaciones y pocas personas y conocemos muchas personas mucha gente que abiertamente nos dicen como que no chile pero no me gustaba y la realidad es que nosotros no es como que vamos a como ganó no me hables mal de benito papá yo soy amigo de él tú sabes como que no quiero igual y respetamos las opiniones de la gente este pero qué caras super con odia como que no especialmente en twitter que les gusta poner como que a mí lo único que me gusta de baboni es la del bolero con los ribera estimó eso si es una canción es como que gracias pero neta no me da gracia porque hace poco yo vi en el for you page de tiktok yo como que me salió canciones que no sabías que benito estaba y saber a ustedes y yo ya lo esto claramente lo hizo la persona fuera no mira esta esta este vídeo porque yo creo que en su en el en los feature y dice de benito benito martínez y se va bonita por eso la un poco esta canción volvió a irse viral cuando iba estaba a punto de no estoy bien gracias pero mira yo creo que este esa canción cuando iba a salir salir el disco nuevo de nadie sabe lo que va a pasar mañana este de repente la gente y se hicieron muchos tiktoks como que tanto que dicen que va a ser trap y lo más seguro conociendo a benito va a salir con algo así y ponen la canción de benito haciendo un bolero con nosotros súper súper fútbol y porque tuve los comentarios de un mundo como que apagate está bien cabrón pero tuviste que en el como que en el proceso de esperar a que empiece el listening party habían como que boleros y pendejas no estábamos subiendo la pirámide en eso pues en ese proceso de esperar que yo llegue como una hora antes más o menos yo estaba en arena y pues lo que tú escuchabas era la lupe o maraportuondo viejeras y yo como que yo me imagino que es para confundir a gente sí sí y quiere crear contraste supongo también y ellos son fans del bolero también como que lo veo como algo que él haría de me gustan estas canciones va a ir bien con esto antes de una pesadera de trap como que si no si te pones de trap antes te vas a cansar o poner tanto trap pero el jaypeo no dura tres horas ahora no está escuchando metálica cabrón y preparado para todo lo puesto a que es porque es un disco cuánto dura hace de un disco de benito como como 40 minutos de verdad bueno son 20 y pico canciones mira algo que que quería preguntarle es que pues usted desde que colaboraron con él ella estaba como que entrando este esto como que estás un poco una esfera mucho más amplia de puerto rico y eeuu pero obviamente ustedes son parte de alguna manera u otra de ese desarrollo personalmente y profesionalmente y whatever como se dan las conversaciones de ustedes y como de esta frase que dicen con rodearte de las personas que tú quieres tú eres la suma a las cinco personas de alguna manera u otra benito como los pompe ustedes o si como que como usted como ustedes lo ven a él con todo lo que ha logrado y usted hizo el crecimiento de ustedes obviamente yo creo que no siempre que nosotros nos reunimos para ver el concierto que transmitieron en el canal 2 o sea cada vez que que gana algo cabrón nos enorgullecemos acuérdate hay algo también bien loco y es que él nace el mismo año que nosotros a él es mayor que él pero es mayor que no sé que fernando y yo así que le parte los ríos de la misma generación nosotros somos todos noventa y cuatro hasta los de la banda si los de la banda cabrón es como si pues mamá en la imagen de honda se creó más o menos en tu en tu época que vio quizás los mismos muñequitos que tuviste que vio las mismas noticias que se enteró de de santa claus más o menos en la misma época que tú sí comparten comparte el trauma cabrón si no hay hay referencias que él hace la gran mayoría de referencias de la televisión o de lucha libre que él hace son referencias que nosotros vamos a entender también obviamente porque porque está ahí yo lo veo y creo que lo vemos así como corillo como que diablo que un puertorriqueño de esta generación talentosísimo porque lo que hemos conocido es que cabrón es increíblemente talentoso buena gente humilde está llegando como que a mí me pompea lo de las carlachas en cabrón yo digo que bueno cabrón ahora yo estoy viendo las carlachas y no me encanta que andar amo que andar cabrón ni saber ni conocía tanto este de ya pero cabrón está es benito puñeta está cool que esté puertorriqueñizando cabrón en el mundo no se puede ir más allá de la esfera en la cual estamos aquí yo creo que una de las cosas más que yo digo que soy fan es por eso eso es lo más que domina en mí como que además a pesar de toda la música y todo lo que ha hecho que es como de cosas que añadidura porque soy fan eso es lo más que me como que cabrón este tipo un boricua y este es en él le diga dijo corillo mira aquí está y yo que cabrón tú sabes y saliendo con como mi ya cal y toda esa gente y tú como que cabrón pedro pascal y es bien loco cuando digo tampoco es que conocemos a benito de toda la vida ni que lo conocemos súper bien no claro bajo bajo los bajo la experiencia de ustedes más de lo superficial pues hemos conocido a la persona y ver el nivel en que está es como que tú sientes que como está viendo como un primo entiende pero igual yo creo que todo puerto rico también se siente como que pero es que este es el chamaquito un chamaquito de baja que lo está logrando entonces de repente esa ese feeling yo creo que todo el mundo lo comparte y yo creo que eso es lo que lo hace cufiado sí sí obligado entonces yo estaba escuchando el podcast de nosotros antes de venir para acá y ustedes dijeron algo hablamos algo sobre el proceso creativo y ustedes dijeron que que tienen un proceso bien peculiar de que vamos a hacer una canción de playa y pues ponemos el celular ahí como que llamamos tiramos para la idea y ese clip que dura 20 minutos de ahí picamos y hacemos algo ahora que pues básicamente ustedes viven de esto son los ribera destinos son un grupo musical verdad son grupos o ha cambiado algo su dinámica se ha puesto un poco más profesional los deadlines el podcast no entiendes como que tienen manejador como que yo o sea si su esencia sigue siendo yo diría que si ha cambiado mucho a la forma en la que escribíamos en verdad para ese tiempo hacíamos eso nos sentamos con una guitarra llamábamos improvisábamos salía algo cool ahora como yo diría que lo pensamos un poco más este le damos casco hasta que es algo cool se nos ocurra que le podamos presentar al otro este y después de eso no lo llevamos y lo vamos puliendo entiende y después nos sentamos y lo escribimos entre todos o sea otro otro proceso ya no hacemos eso de improvisar tanto y y ahora mismo tienen algún sé que sacaron el disco nuevo del futuro y cuál es su favorita que ustedes como que hay un proceso creativo específico para ésta si lo más estratégico mira chequeate el primer disco fue un disco que fue full con con sony con esa disquera nos metemos durante la pandemia a un estudio y básicamente lo convertimos en lo que es el proceso tradicional de pues voy a hacer unas maquetas se la enseña el productor el productor se lo enseña a ingenieros nos vamos a grabar la guitarra de esa canción pero más para el estudio grabarle con un amplificador en un lugar con soundproof y la jodienda y de repente lo mismo con la batería este proceso que es un proceso más tradicional más caro de repente tomó año y medio en hacerse ese disco primer besito y besita que primer disco pues tomó ese tiempo y después como seis meses más de preparación pero duró como dos años en lo que se empezó hasta hasta que se lanzó es un proceso más tradicional que pasa ahora mismo cuando tuvimos la idea de hacer este nuevo disco todavía había una idea de trabajar con sony como distribución pero ya la cuestión de coger un espacio en particular donde nos íbamos a sentar y tomando el tiempo ya eso pasa un poquito más a lo que es proceso tradicional hoy en día es bien importante sumbar mucho mucho contenido súper rápido tenemos de game es que el artista necesita contenido pues si necesita contenido tiene que tener mucha música pues si es que hace mucha música hay que estar en cualquier lugar un buen micrófono un buen este interface y una grabadora sobre de repente la dinámica de cómo se hace música hoy en día cambió desde hace poco como que se aceleró nosotros somos en menos de un año sólo somos tres pero también son una banda y tú pensarías bueno pues significa que pues pueden hacerlo más rápido a veces eso toma más tiempo porque yo necesito la aprobación de carlos de antonio del productor del baterista pues vamos entonces de repente ese proceso teníamos que cortarlo para poder sumar un disco en un año y es ahí comienza el proceso que vamos nosotros comprar las herramientas vamos a comprar un interface bueno vamos a comprar este pero una unos plugins vamos a aprender a grabarnos nosotros cogimos cursos de ingeniería de sonido prácticamente para grabarnos nosotros mismos en este disco y todo el proceso fue vamos a hacerlo entre nosotros tres y verdad outsource lo que es el si queríamos ayuda en producción el ingeniero que fue gerardo nos ayudó con el proceso los músicos entonces entraban para ciertas cosas específicos pero básicamente modernizamos el la estrategia cosa de poder acelerarlo y que quedará bien de corazón con la esencia de nosotros y esa es la esencia de igual de memes del futuro memes del futuro es así porque por diseño así desde el principio que nos sentamos y empezamos con la primera idea y salió el concepto y la portada y toda esa vuelta pues nos dimos cuenta que iba a ser así que íbamos a tener que usar muchos plugins íbamos a poder hacerlo desde la casa si compramos la herramienta pero besito y besita fue como fue porque también el concepto ameritaba que nos sentáramos en un sitio de calidad grabar esa guitarra era bien como casi todo bolero tenía muchos boleros tenía mucha guitarra que hay que grabarla bien todavía no todavía no pasa por mi mente y no proceso que ustedes pusieron a llengos flor a cantar boleros yo pienso que es de los de los archivos más grandes que me ha pasado en mi vida personal se pone la llengua y ustedes espero ustedes hubo un pool de artistas como que ustedes tienen en la mente o como cada uno y se escribió a como 33 de eso y este uno de ellos llengos sabe que fue como que dos de ellos no fue que no le gustó la canción sino que no estaban en un proceso no estaba en un momento correcto para para zumbar música nueva y no dijo que sí ahora ni fue como perfecto porque en verdad cuando envió fue como que ya lo que cabrón tiene ese metal como de boleros son de maero estilo héctor lavo ramírez una gente no tiene esa calle es esa esencia urbana que también tiene la salsa la gente no sabe pero la salsa de un género urbano porque especialmente en los 70 y 80 era lo que se escuchaba en la calle la temática es urbana obviamente un género tropical pero la temática es de la calle igual si tú haces no sé porque si es urbano pues es de lo que se está hablando no si del urbano urbano solamente según yo tengo entendido es la música que escucha la masa en la en la mente dentro de la urbana que en una ciudad que muy puede ser este la música disco en unos tiempos el soul lo que es la bomba si nos vamos a los tiempos de de allá saber lo que lo la plena también la salsa es lo que el método de expresión que usa quizás la juventud para para hablar las cosas que pasan en su entorno y quizás la salsa no lo es ahora mismo quizás urbana pero si en un momento dado fue fue este un género urbano igual inspiró a una gran si no para decir la mayoría de artistas de reggaetón y de rap y de hip hop no así cien por ciento y ustedes nunca han pensado meterle la salsa o si hay par de temas por ahí hay de encima no siempre ha habido congas como que la idea de eso siempre ha estado en nuestra en nuestro entorno y nosotros nos encanta la salsa con cojones de verdad pero el momento llegará para hacer algo que suene cool gufiado y que pegue tú sabes todavía no hemos llegado a como que vamos a vamos a escribir una salsa pero no tuvimos un coro pero era muy fuerte era muy intenso tuvimos que pichar pero la salsa intensa lo que pasa es que era bien disfrazadita si esto no está disfrazado esto era un traspare con tono de salsa bueno pues en verdad esto de memes del futuro me tripea mucho el hecho de que pues trataron de usar referencias de del día a día del jangueo o del día a día pues de cualquier persona como lo mismo que el primer disco pero ahora pues tienen referencias como cada de yo chiche como que de borracho me cuenta gente no estaba en una barra bebiendo porque le acaban de romper el corazón y cositas así tienen alguna cual fue la primera canción que ustedes grabaron ahí la maldita la maldita cacha fue la primera que se empezó el proceso de grabación es olvidado que ustedes ya en 4 20 salió pero se grabó en enero pero en enero de este año todo se hizo este año ese disco se hizo certero en el 2020 en verdad sí sí porque estaba viendo y ustedes como que han sacado desde el 2022 pues sacaron el disco y ahora sacaron este que están que están tratando después de me imagino que sacar anualmente por lo menos algo la intención es intentar hacer eso cuando estuvimos en lo del campamento es una gran parte de lo que nosotros hablábamos era de las redes sociales la evolución de cómo usar utilizarla a su favor pero yo creo que musicalmente y ustedes corríjanme porque estuvieron ahí yo creo que ustedes fueron los primeros en hacer lo que está haciendo tratando de hacer todos los músicos o todos los creadores de contenido que quieren pegar de alguna manera de una manera como que caché y a la misma vez se fue a virar el caco que vamos a hacer y la y fue como que me imagino que en ese momento creo que no fue con esa intención de vamos a pegarla y a ver qué pasa ustedes como que vamos a hacer esto y el caco tú dices el caco y pues ahora pues obviamente han evolucionado a a los tiktoks a los podcast quizás no fuimos los primeros en tratar de combinar la música con con el té viral y hacer en términos de hacer música seria porque hay música comedia con cancanes que me refiero a lo que dijo ahorita fernando de del país como que porque por ejemplo yo habló con esto con el tipo y el tipo por ejemplo saca vídeo casi yo creo que con usted en algún podcast fue no me acuerdo no me acuerdo si fue con ustedes pero nada el punto es que él saca un país de tres meses y tres meses una calidad bien cabrón y ese vídeo coge rompe cabrón con un millón vale whatever y obviamente hay otra gente que pues diario lo mío siempre ha sido semanal diario ese es mi flow pero pues obviamente ustedes desde el principio desde que empezaron o tuvieron la mentalidad de coger esto como quien dice le metemos le cogemos en serio pues como que ustedes como que agua pues siempre le dedicaron el tiempo y la calidad a cada proyecto que ustedes hicieron si tú estás hablando como de calidad versus cantidad y ahora cómo se han adaptado a todo eso yo creo que antes uno podía darse un poquito más el tiempo de pues vamos a soltar por lo menos un contenido mensual por ejemplo nosotros hacíamos vídeos para facebook que era como que recopilando cosas que pasaban en el mes y eso lo hacíamos una vez al mes y ese era el tiempo estándar tú sabes ahora bastante aceptable para el 2016 la velocidad en que se mueve el algoritmo y el attention span de la gente es tan rápido hoy en día que ese lujo pues ya un poco más complicado hacerlo y poder ser todavía no relevante pero autosuficiente porque de repente si necesitas como que es un bar con más velocidad ahora nosotros nosotros el valor que le damos a la calidad si es una cosa que para nosotros siempre ha sido súper importante creo que va a la par de lo que hacemos porque igual como lo que nosotros hacemos a veces puede ser como que medio out of the box o distinto lo que sea pues hay que darle más cariñito para que esa idea llegue tú sabes y yo creo que ajustarnos al al momento que es hoy en día es el estándar yo creo que es algo que nos conviene nosotros aprendimos a hacer vídeos musicales a dirigirlo hemos aprendido a hacer música yo creo que todos son herramientas para poder hacer calidad con velocidad y eso es lo que nos hemos ajustado para hacer que duro ustedes cuál ustedes saben cuándo fue el momento que ustedes cogieron todo en serio empezar un montón de colaboraciones y empezaron como que con quien dice a vivir de esto cuál fue el último el último cinco y cuál fue después ustedes se acuerdan de ese momento sí bueno fue el de flor o fue el de te bote fuente bote pero primero fue el de álvaro exacto pero pero la lo de cogerlo en serio de que como ya no cabrón porque yo me acuerdo tú eras mesero no si es carlos a ron en restaurantes y ahí como que vamos a vivir de fuente bote fuente bote hacíamos el cálculo o sea teníamos un show en la respuesta que lo estábamos hablando en el podcast anterior este de cuando sale de bote se convirtió en creo que cinco shows si no me equivoco y pues hacíamos el cálculo para después aquí tengo me voy a hacer esto y esto por cada show pues tengo para tres meses ya y necesito ensayar y tengo que hacer todo eso pues me voy a tener que quitarle el restaurante incluso a mí la jefa casi me votó porque pues yo ya le había pedido par de días pero este día no puedo tengo una entrevista tengo esto ya el show es la semana de arriba la diva me dijo mira escoge escogí irme antonio también verdad fue como una decisión fácil ahora porque teníamos tres meses ya asegurados ya de ahí para adelante pues tienes que ese día estábamos entrevista creo que era un viernes si no me equivoco teníamos entrevista en el cárcel con el me ayala el me cuando terminó la entrevista yo creo que carlos entraba a las seis y yo a las cinco la entrevista termina como a las cuatro y media y saben vamos a darle una cerveza y estábamos hablando estamos en el 24 dándonos este cerveza ya yo ya darle a cinco ya estoy tarde carlos va más o menos se tiene que él ya mismo si quiere llegar temprano y está el más diciéndonos como que cabrones renuncien y nosotros seriamente tú crees que habrá una cabrón con el cabrón van a llegar renuncien y cabrón así mismo fue como que nos fuimos yo le digo a carlos carlos si te si te votan o si te renuncias dime cabrón porque yo renuncio también para el carajo para no ser el fin de semana porque no pero era en condado era en condado los dos y viernes y sábado eran chavos mi plan era pues quizás trabajar viernes y sábado y entrego de la carta y en la semana pues para el carajo porque ganarme esos buenos 150 pesos en dos días quizás bregarán pero cabrón el viernes y el sábado no fui a mí ese mismo día por la por la noche la jefa me dijo eso mira pues coge yo así barriendo yo casi solto la coba y me voy para carajo pero no pero limpia terminé mi turno fui responsable pero también para ese tiempo cabrón que yo necesitaba 400 pesos para pagar mi apartamento ahora tres papas ahora son otros 20 pesos si me hubiese ocurrido ahora quizás pues lo que se pensaba un poco pero en ese tiempo era que necesito 400 pesos para pagar mi apartamento y ya y lo demás pues si hay que comer salchicha uno uno sobrevive entiendo no sé todo lo que fuera lo que sea por vivir lo que uno quiere pero la verdad que la oportunidad es cuando da un palo así pues te van llegando poco a poco y así los solfeamos y seguimos llegó esa colaboración con álvaro que también fue algo en las navidades después sacamos felicidades también dura mariposa seguimos así hasta que llegó flor un semestre después ya estábamos con con la colaboración de benito que nos cambió la vida que duro no hay después de ahí pues obviamente artistas internacionales que no me acuerdo los nombres ahora pero sé que fueron unos palos y la misma vez también pero capo exacto y ahí cuando entramos en el disco pues fuimos con esa malicia ya de ok pues vamos a tratar de hacer unas colaboraciones que en verdad le exploten la mente a nuestros fans porque ya ves después de benito cabrón que más tú puedes que más tú puedes hacer no hay ahora más todavía que el número uno de puerto rico y de latinoamérica de los número uno también pero pero ya estábamos pensando que como entonces sorprendemos realmente en el plan en el oído no tanto en el ojo como cómo se ve la colaboración porque ya después de baboni porque tú no vas a sorprender tanto así y la de pedro capó entendíamos que era una canción que iba y va a pedro entiende y la escuchó se motivó fue nos hicimos para pedro es un amigo nosotros y después la de ñengo también ñengo y hile era como diablo van a ver a hile y a ñengo una misma canción eso yo pienso que va a ser trascendental 100% y hasta ahora pues yo creo que lo ha sido es el tema que siempre nos mencionan lo pusieron a ñengo a cantar pero se le olvida que también que el featuring de hile y de ñengo si se iba a decir que el contraste es perfecto cabrón y en verdad que vuelvo que todo eso que ustedes han logrado y se han podido adaptar de alguna manera u otra es increíble cabrón porque pues vuelvo yo viéndolo desde acá porque nosotros no es que no nos vemos de vez en cuando pero me entiendes yo los veo de la nos seguimos las redes y eso y en verdad pompea de que de que todo lo que han logrado y a la misma vez algo que que lo encuentro un poco siempre siempre me ha interesado y encuentro peculiar la dinámica de ustedes tres porque cabrón puerto rico está lleno de egos mano y ustedes como que no este el corillo de chavos de nosotros de universidad y y está basically hicimos los tres juntos y por ahí seguimos entiendes que me imagino que han habido tentaciones que han habido me entiendes disputa y pendejas es que que todavía están aquí cuántos casi no más dios 11 11 como grupo como grupo ya este cantando como nueve para diez puñetas y tocando por ahí por lo menos sí pero igual nosotros no no somos de pelear este somos de fake pelear este pero no somos de pelear nunca como que hemos discutido porque naturalmente eso pasa pero nunca nunca ha sido por algo relacionado al arte de los rivera ni nada eso siempre ha sido una cuestión de en verdad yo creo que como tres o cuatro ocasiones en diez años es la creo que el número específico de veces que ha pasado algo pero la verdad que nos llevamos súper bien mano yo creo que ser la el el combustible de los rivera es que en verdad somos para no estamos trabajando estamos jangueando o hablando de nuestras vidas somos tipos bien familiares también que yo creo que eso algo que nos ayuda mucho como que sabemos cómo son las familias este ya sean grandes o pequeñas como que con nuestra misma familia se conocen hay un sentimiento de como que de hermandad bien genuino de que no no además de crecimiento colectivo los tres siempre hemos querido lo mismo por eso fue cuando dijiste ahorita que lo cogimos en serio siempre hemos tratado estar en serio para que la vida también hemos sido realistas es como que mano pues si quiero a fernando en otros trabajos nosotros tenemos que tener dinero porque los rivera no estaban dando 100 por ciento de dinero así que pero siempre lo hemos cogido en serio como que ahora después de voté pues fue un arranque y ha sido también una cosa de como tú menciona tenemos la misma meta de los tres entiendes desde que nos conocimos estamos vacilando y eso pero siempre vimos algo en la música si hasta en la música como que eran temas estúpidos al principio era había una visión que los tres compartíamos y lo cogíamos en serio entiende y a medida que pasaron los años y salimos de la universidad dejamos de ser unos chamaquitos ahora tenemos más responsabilidades etcétera yo creo que toda la gente que se ha unido a nuestras vidas con excepción de nuestros padres a la gente que ha llegado después creo que ha llegado sabiendo que nosotros tenemos esto y que este proyecto para nosotros vale un montón son no ha llegado nunca algo a nuestras vidas que crea una discordia entiende de tomar unas decisiones que diablo mano voy a tener que salir de la banda o esto tiene que cambiar ahora porque si no pues yo me voy a tener que ir esas cosas no han pasado porque pues creo que todo el mundo alrededor de nosotros está claro que nosotros nos desvivimos por esto entiende dejan como que este tema de porque por ejemplo una banda de una orquesta que a mí me gustó mucho o banda de ejemplo super aquellos o maybe orquesta macabeo ustedes han puesto a hablar y ahora como imagino que conocen mucho más gente de la industria como que además de todo lo que dijeron como que por nosotros estamos bien duro como que todavía estamos aquí dando bandazos después de 11 años y como que porque obviamente la vida pasa como tú dijiste pero tú crees que esa siempre es la fórmula ganadora de porque yo pienso que si uno de nosotros un día de la de vuelvo no sé no sé la historia de esos ejemplos que di pero no están y esa música y todavía están digo súper aquello no estoy seguro pero por lo menos todavía está por ahí hemos tocado juntos en un sinnúmero de ocasiones yo pienso que si toda la gente que está envuelta en el proyecto por lo menos las cabezas en este caso nosotros tres macabeo no sé si si era el cantante solamente o si alguno de los músicos están envueltos así pero muchas bandas que son las que no duran tanto como tú dices pues al ser banda y son varias cabezas unidas si uno de ellos ya pierde el enfoque y se va yo ahí ya la cosa va a cambiar y no hay manera va a cambiar para bien o para mal quizás se va a esa persona y los otros siguen y le meten pero si eso cambia pues así uno cambia de parecer la cosa va a cambiar igual y la mayoría de las veces es para más yo pienso si la si la banda se va a romper pues igual la gente cambia y el tiempo pasa y la gente cambia y cuando la gente cambia pues cambian en relación a otra gente y pues eso va a traer eso va a traer problemas la mayoría de las veces este en el caso de nosotros hemos crece prácticamente hemos crecido juntos en este proceso y yo creo que por nuestra misma personalidad pues gracias a dios o el universo y todo eso pues hemos hemos cambiado hacia la misma dirección de la misma manera y yo creo que por eso también está todo bien pero igual las bandas yo creo que todas tienen fecha de que se termina se haces un natural y han habido casos donde no y estamos por ahora estamos en ese proceso y por lo que veo va a seguir haciendo así no somos un trío lo cabrón es que nosotros somos una banda verdad pero también venimos de la no pueden comparar con los gamas nos pueden comparar con le luthier que tienen esa banda en con esos grupos de comedias como un cabrón llevan estuvieron 50 años haciendo haciendo shows sin parar todos los años en especial o cada par de años le luthier ahora pues los integrantes han han ido falleciendo y ya no pueden yo creo que este año ahora mismo se acaban de despedirle de su público porque de los cinco que eran tres se murieron pues así como fue como único pararon de hacer shows y no digo que necesariamente vaya a pasar con nosotros yo no sé nadie sabe pero es lo que la mente de nosotros está ahí se entiende nosotros cuando años de aniversario como que si hay que coger no hombre nos quedamos hombre y volvemos a cargas y el momento donde nos da el arrebato de cada uno este hacer cosas por separado cool pero no no como que el hecho de que nuestra relación ya está mucho más atrás que simplemente un negocio realmente carlos tiene un hijo son nuestros sobrinos siempre en mi vida no importa si estamos haciendo música estamos haciendo podcast estamos haciendo lo que sea y cabrón ya hay cosas más importantes también que nos unen prioridad de las prioridades en par de ocasiones han dejado de hacer música y tienen una relación yo no los conozco personalmente pero tiene una relación que se ve tan saludable profesionalmente que que pueden volver en cualquier momento y romper las el catorce choliseos entiende eso es lo importante mantener una relación saludable también yo pienso que ayudó mucho a nosotros que no yo creo que manejamos bien el tiempo y las circunstancias de cada momento o sea creo que algunas bandas que eran contemporáneas a nosotros cometieron el error de quizás a querer este tener más sin saber por ejemplo para tu ejemplo querer tener un equipo de trabajo manejo un fotógrafo una un este un pr y realmente a mí me me gustó a mí me gustó que nosotros fuimos poco a poco como una bolita de nieve este creciendo hasta el momento donde ya estamos tan grandes que necesitamos el equipo trabajo y el equipo trabajo se va a aparecer va a llegar y va a ser bueno no va a ser cualquier charlatán no va a ser el primer este viejo frustrado de la industria que manejo a yo no sé quién carajo en los 80 y ahora buscando una oportunidad buscando una oportunidad para clavarte o tratar de conseguir un texto disquero simplemente por decir que está en una disquera cuando realmente la disquera no te dio nada y tú estás simplemente pues regalándole música creo que son son casos que pasaron mucho y y pues nosotros estábamos como que en la esquinita y nos enfocábamos solamente en buquear eventos usualmente como que buscar lugares especialmente en san juan donde usualmente se presentará comedia cuando nosotros llevamos estando y cogíamos vamos a alquilar y vamos a hacer un show de música con comedia también pero por ejemplo célebre y puerto rico en el taller se vivan de veces allí sigue pues cabrón pues eran sitios que usualmente eran de comedia también se hacía música pero nosotros lo llevamos para eso porque preferíamos que alimentara crear un núcleo de fanáticos y que los fanáticos sean lo que entonces vayan creciendo y creciendo hasta el nivel donde después el mismo trabajo nos haga permitir eso a veces creo que lo que tú dices pero también como que pasa un montón de cosas cuando de repente no ver los resultados se quitan se frustran y dicen diablo me esforcé bien cabrón di todas mis balas ahora y ya no ya no quiero aparcar ahora y la verdad que siempre hay resultados tú tienes que ver siempre algún tipo de resultado quizás uno más grande que otro en alguna forma pero todos vienen de disfrazados de alguna forma un resultado y eso es lo bueno que nosotros hemos visto pues ya lo de un vídeo que quizás no se movió también pues que vimos diablo cabrón eso lo dirigimos nosotros y para hacer una película y está cabrón y ahora nos sentimos ready para hacer una peli el día que nos llamen yo me siento ready para con estos cabrones para escribir una película y dirigirla si queremos entiende porque ya las experiencias positivas y negativas o lo que sea nos han ayudado a hacer eso o sea para llegar mentalmente a ese nivel ahora mismo vamos a presentarnos en el coca cola que no lo hemos hablado no sé si lo tenía claro sí pero es la primera vez que vamos a presentarnos nosotros tenemos dos tipos de show el de el de teatro que es más comedia que más lowkey y sentado tú lo has visto como en que casi siempre son en café teatro y está el de festival que es donde nos cuando nos llaman para los guisos y tocamos por ahí en fiestas patronales lo que sea este yo creo que el la primera que vendemos taquilla nosotros haciendo un show así de festival más viendo más de concierto todas las demás nos hemos ido más a la segura como más en sitio un poco más pequeños quizás pero no es para que se sientan se lo disfruten y no pero eso es lo que quería hablar ahora después de después de este tema de que de que ustedes siempre han sido alguna manera u otra bien ha estado bien presenta la comedia con ustedes yo que en este show nos podemos esperar comedia obviamente yo sé que es parte de su dinámica de su de cómo ustedes son en tarima como y esta pendeja pero el coca cola se presta para eso no queremos chotear tampoco lo que vamos a hacer esperen o sea cabrón hay un tipo de hecho que tú puedes hacer en ese lugar como tú dices si se presta o no para eso yo he ido a ver shows de comedia 100% en el coca cola y no los veo tan seguidos ya porque realmente pues es un sitio medio tedioso para tú sentarte a hacer viste o que te presten tanto la atención porque pues por muchos factores un sitio grande mientras más grande es el lugar por más difícil este con eso dicho creo que va a haber menos definitivamente menos skits de lo que hemos preparado en los shows anteriores pero siempre va a haber porque es parte de nuestro de lo que hacemos y yo creo que vamos a sorprender con con lo que tenemos la manera en la que tenemos pensado presentar esa parte igual la el aspecto musical pues se amplifica porque de repente pues como como un lugar donde se presta para música pues entonces el aspecto musical lo que brilla y esta va a ser la formación de banda más grande que hemos hecho ever van a ver el viento van a ver teclado van a ver coro o sea es como que va a ser un el aspecto de los rivera a nivel musical a su máxima expresión con obviamente el humor que siempre nos caracteriza porque obviamente siempre va a estar sobre es como que amplificar el aspecto del del espectáculo musical y visual ese es el ruido de room que leer el crowd y el lugar verdad y se presta para eso el sitio eso hay que sacarle el jugo las primeras cosas que me pasó por la mente cuando cuando vi que van para el coca cola fue y porque no lanfe como que estuvo en conversaciones como que como fue lo que tocaba de decir eso que como que el coca cola por el por el por ese aspecto musical porque yo pienso que el anfit es más bar de ustedes y como que también presta viste yo como fan de hace mucho tiempo la verdad que no nunca pensamos en hemos hablado de hacer un show en el anfit obviamente al aire libre y yo creo que es más o menos la misma cantidad de personas un poquito más el anfit en el coca cola que vemos creo que el coca cola más pero realmente si te soy sincero una historia tan tan interesante pero para escribamos en un show grande llevar el show a un nivel un concierto a un nivel este más grande es una meta que tenemos para este año para hacer eso necesitamos una persona que lo quiera producir ya entonces cuando nos ponemos este equipo de trabajo empieza a ponerse en contacto con personas que han trabajado con nosotros anteriormente pues fue un poco lenta la cosa de repente nos llama el señor jose dueño jose pp dueño y se vamos a reunirnos y él es el que trae la idea del coca cola en concreto y fue como que mano si tú tienes porque nos dio ya vino con fecha si va a ser en el anfit o si va a ser en cualquier otro en el por ejemplo de la otra opción era vio club por tanto acabo ahí varias veces verdad sí pero no es no es la grande lo que hizo pij que fue que cogió la tarima grande no la hemos tocado hemos tocado yo creo que hasta en el baño siempre son privada la actividad en todas las estadas del hemos tocado literalmente en una estrella de feria en el video beach club porque había una actividad que había una tenía en eso y y antonio nos trepamos y literalmente yo puedo decir que yo he cantado en una estrella en el mundo y nadie lo ha hecho nunca y por una razón muy evidente cabrón estamos tocando mirando a estos cabrones así con un delay cabrón y todo el mundo está entrepado de arriba y nadie le importó como que para nosotros fue un logro cabrón y ver como que después de eso pues en verdad hemos tocado literalmente todas las esquinas del vivo beach club excepto el lugar donde los artistas tocan en el vivo y para ser el otro lugar que tenemos en mente como que está estaba en esos tres tres espacios que obviamente pues el chole y otro nivel pues pepe dueño se nos acerca con la fecha del coca-cola y fue como hermano esto es lo más concreto obviamente estamos lo pensábamos lo hemos conocido trabajo buscamos si hay una segunda opción y la real es que era la más correcta la que estaba ahí para que en verdad la cogimos y fue como vamos a darle el coca-cola el anfi es un lugar que te lo juro cabrón a mí me encanta yo mi mamá es fanática del reggae así que yo iba mucho de chamaquito a los conciertos de cultura y si iba a cualquier de este loco este jamaica y me gustaba mucho como que aprendí lo que era la marihuana años antes de yo consumirla cabrón para mí la marihuana era algo que hay como decir un cigarro o sea no en mi casa no lo hacían un cigarrillo que te pone loquito pero ajá lo que vuelve lo que vuelve los conciertos de cultura como que los chistes escuchaba los adultos haciendo los chistes o me cogía eso será la algún momento lo probar está que ni eso cabrón yo era como medio fue fue más en la high school con el corillo que teníamos que eso yo creo que está cool y con otra experiencia que tuve en mi vida que fue que fue que llegué a probarla pero yo no pensaba como que no hacía la relación de yo quiero hacer eso igual con beber como la familia bebe con cojones y yo no estaba como que yo creo que yo no voy a ver mi vida pero cabrón el anfi un sitio que está bien cabrón pero que en algún momento dado me imagino que si nos toca romperlo lo romperemos pero el coca cola se parece a un lugar que nosotros fuimos en méxico que vimos arraguayana y recuerdo que estábamos en arena y estábamos como que ok queremos hacer algo así queremos hacer algo así y en un sitio así ya lo más cercano que hay en puerto rico a hacer algo así en un sitio si fue fue el coca cola y creo que eso es lo que vamos a tratar de hacer este primero si yo creo que el coca cola también es como que el happy medium de entre medio de del anfi y el chole y como que como que también hay parking y todo como que y más cómodo también pues nosotros tenemos gracias a dios tenemos fanáticos de todas las edades así que este también hay hay personas que nos han dicho que me coño no puedo tirarme para un show en donde voy a estar parado todo el tiempo quizás no es no es lo más que me conviene le encanta reservar un asiento en el spot reservado y creo que eso también beneficia el estacionamiento accesible y que el coca cola que en verdad es un sitio que está bien cabrón tiene de todo puede hacer yo creo que el mejor pregame del mundo incluyendo un hambúrguer de las marquitos sí cabrón tú puedes allí mismo en el sitio puedes escoger qué tipo de brilla quiere claro si tú quieres comer mexicano hay sitio mexicano quiere comer español hay un sitio español criollo después quiere ver medalla quiere saltarte de cerveza y una barra ahí afuera y después entrar si esto es como que todavía ustedes están como que cómo se sienten del 1 al 10 y es como que verá pues todo va a pasar esto ya está pasando sabes cómo es sus emociones en todo esto como se hablan siempre no vamos a partir eso siempre es pompiagra bien cabrón y más incluso los ensayos cuando de repente una canción de repente sentimos a esta red y la canción es como un sentido de como que adiós yo puedo imaginarme esto en el show y sé que va a romper bien cabrón y ese feeling yo creo que está cada día más amplificado porque cada día se acerca más la fecha del show y mano pompia era yo estoy ready para romper guitarras ahí en esa tarifa de ese feeling es como es único es difícil explicar y ese lugar es como que el ultimate rockstar yo creo que espacio que que pudiéramos joder ahí me está dando un poquito de no nervios y un poco de ansiedad de la buena de la que yo siento que me ayuda porque te hace a meterle exacto pero me está dando un poquito más mientras más se van añadiendo gente al corillo creo que antes tuvimos el primer ensayo que había a los vientos estaba el pianista los de repente fuimos al coca-cola este nos reunimos con la vestuario somos todo todo este corillo todas estas personas que están trabajando que el de los visuales que se están uniendo a la maquinaria ribera destino que literalmente hace fucking seis años siete años éramos tres pendejos haciendo todo con suerte teníamos a bennett que nos ayudaba nos daba su computadora y también nos ayudaba que de repente ser un equipo de trabajo de 40 a 50 personas de 40 50 puertorriqueños el cual está que estamos metiéndole a esto pues cabrón me hace sentir una ansiedad cabrona a tratar de representar no solo a nosotros sino a ellos también hacer que todo el mundo luzca bien sobre eso esa pendeja me estaba me estaba empezando a ver estos últimos días no y cabrón esto se anunció en mayo nosotros venimos desde mayo con esa bola de nieve ahí como a mí me estuvo bien claro que ustedes no que ustedes no yo sabía que ustedes ven con algo porque como que cabrón ustedes lo anunciaron en mayo y pues ustedes estaban sacando podcast pero yo no veía canciones nuevas o sea vi la canción la que salió en 420 y entre medio pero cabrón ustedes como que tienen un ya mismo tiene coca cola como que fue el proceso fue un proceso es que recuerda que ustedes tenían verdad que se atrasó el del futuro se atrasó se atrasó como quiera o sea igual el plan era zumbar o sea a todas así estábamos trabajando lo que pasa que estamos trabajando en el estudio todos los días todo el tiempo no 100% no estoy no estoy como que tirándole de que no pasó nada porque obviamente estaban trabajando refiero más al al momentum de las redes de la gente estábamos conscientes y queríamos salir lo antes posible con el disco tuvo que salir en esa fecha ya sólo más que te puedo decir duro si tuvo que salir en esa fecha fue cuando más lo vimos viable estábamos trabajando en un contrato de distribución con con sony que era nuestra disquera el año pasado ahora estamos como distribución y pues uno tiene que llegar al acuerdo mutuo entiende y pues ese proceso fue fue lo que atrasó un poco el disco y también el conejo sacó un disco el mes el mes en el que pensábamos pongan sus discos en cuarentena pero somos de los que creemos que todo pasa por algo mano en verdad ahora mismo estamos rompiendo todo el tiempo en haciendo cosas en las redes y mira este le gusta pero en el concierto mora o no no lo vimos pues yo vea como ahora en el coca-cola y fue como que medio se notaba que su primer show y ahora lo vi después de como siento algo en el de fecha de nada y se nota cabrón y fue sabe digo que partió a mí me gustan soy fan también pero cuántos shows ustedes han dado desde el último como que me imagino que yo creo que los te ricos eliminó del clásico y hablo marzo exacto la verdad que no hemos hecho casi este año de incluso cuando se anunció el coca-cola fue como que hay que dejar de tocar si te ponen a tocar por ahí en sitios que la gente puede ir sin pagar pues quizá puede afectar la venta de la clara al 100% este pero este año pues fuimos a hosting fuimos a la calle serra tocamos en una en un pari hace poquito en aguada que más hemos tocado más sitios en tour de universidad básicamente hemos tocado no nos hicieron decidió no tocar ninguno el disco nuevo no es así así pero ninguna el disco no con excepción de maldita cachaca que salió que salió antes de que anunciáramos el show y el disco pero ninguna ni la chica del carioc y nada de eso se ha tocado todavía sí pero lo que iba a eso es el coca-cola 100% y a lo que iba con con esa historia o con eso es que en el podcast de que escuché de nosotros hace años fernando creo que dicen una que hubo un momento para ese tiempo que dijo fernando de la verdad que tiene una curiosidad de 2018 dijo que en algún momento pero ustedes se presentaron en uno de esos teatros y la gente que habían como de como 15 o 20 personas y fue un momento bien crucial para ustedes porque ustedes conmemorados estamos medio para tripeado pero a la misma vez les dio la enseñanza de confiar en ustedes de vacilarse ustedes fueron al estado como me sentía que estaba tocando en casa palabras tuyas y a mocor y pues de tan poca gente pero pero a lo que voy es que a lo que voy es que pues obviamente you've come a long way y que sabe ese feeling de tarima de como que diablo caron se van a hacer esto ahora que pues usualmente usted está acostumbrado al corillo a esto a lo otro ese ese esa como ustedes dominan la tarima y toda esta pendeja de los ribera están bien cabrones porque tú estás seguro de que los 15 personas que estaban en ese show por lo menos 14 van a estar en el coca-cola full y el feeling es mutuo se siente como que diablo caron hemos hemos tenido un long way es como que tú fuiste ese show y ahora viniste a éste o sea es como una un boat como de una relación de ambas partes que siempre no hemos creído que estamos tocando frente a millones de personas y eso es por lo menos lo como yo siempre lo he visto como que entretener si hay dos personas aquí y ahora mismo que se va vemos cinco momento tenemos estos cinco que se joda pero si hay este 3000 pues también si en verdad se siempre ha sido el la forma en que hemos desempeñado en tarima como que bueno siempre cuando nosotros la pasamos bien el que quiera pasarla bien se va a unir al a esta vibra rara de que estamos creyéndonos que somos rock stars en un conciertazo y esa de esas 15 personas quizás tres dijeron sabes que yo me tripea esto creo que se se lo vacilaron estoy vacilando volvería pues de repente es bien tres de repente son seis de repente ahora son un montón so yo yo siento que siempre y cuando tú confía en lo que está haciendo la gente va a sentir esa esa vibración y ese feeling y entonces van a aceptarlo mucho más fácil y más cuando estamos cantando música que no está de moda también como que en aquel momento específicamente estábamos tocando rock entiende como que pesadera bien pendeja cantando sobre ir al baño y hacer caca este cosas así pues de repente pues la gente como que a pero entiendo que el flow y entonces se unen y mano en verdad como tú dices el público que tenemos es los fans de los riveras son gente bien leal son gente bien cool y en verdad pues gracias a también yo creo que eso pues también es mucho más placentero y lo hemos conocido porque siempre tratamos verdad los shows anteriores nos hemos quedado afuera nos hemos tirado fotos con todos hablamos con todos y no solamente son legales son buenas son gente buena son gente bufiada que van con humildad y nos dicen mucho que qué significa la música de nosotros para ellos lo que sea pero pero siempre sentimos que son gente particular van con sus papás eso está cabrón como que no no y hasta lo que dicen su mamá me lo cosé viene por mi hija que nos pasó en aguada este que vino esta señora sin número viene porque mi hija súper fanática de acompañarla y salí salieron con dos fanáticos como que multi generacionales está bien cabrón como que sí 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 me encanta cuando pasa eso sí porque también ustedes vienen de podcast so me imagino que ese crowd sea como que verla fusionado y como que los conoce a un nivel mucho más deep de que además del artista en comparación con otros artistas otras bandas whatever como que ustedes hablan llevan hablando los últimos años y son ustedes tres de pana cabrón arrebatados borrachos lo que sea pero tripeándose uno a los otros invitados me entiende como que esa mierda también como que crea una comunidad mucho más fuerte la gente que a veces se sienta que son parte de nuestros vacilones y nuestros corillos son parte de cabrón como que en una mente tenemos tenemos un corillo no es el mejor tampoco estoy súper seguro que no es el peor pero en verdad siempre la pasamos bien como que sí creo que somos públicos no somos no al nivel de de hacer sentir mal a alguien como que siento que también hay una hay un comunismo de peca de rebellones o sea que no no nunca hay un punto específico donde vamos a joder este cabrón y hablo de los músicos es el corillo como que siempre la pasamos bien como que estar con nosotros en una guagua por ejemplo que fuimos para guadar dos días la pasamos cabrón como que y obviamente hemos quizás antes amamos más anormales claro claro hemos madurado un poco y sí sí pero dentro de la madurez también hemos también aprendido a disfrutarlo de manera diferente y eso yo pienso que cuando la gente siente parte de eso está cool y el paso es me entiende como que para eso es para que te lo disfrute miramos de coca cola por cerrando que sabes que podemos esperar que esperamos además de coca cola además de obviamente que escucha en el disco sabes que va a ver de todo hasta el disco nuevo el disco viejo los palos este canciones que la gente ni sabía la gente que dijo que esa canción quería toda la vida escucharle y mira la toca es mucho de eso este y va a haber invitados también va a haber gente no importante bueno podemos decir que va boni no va ahora sí benito antonio martínez puede ser no sé nuestra canción es con benito martínez este 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 va a haber de todo va a haber dos tarimas de hecho podemos decir eso verdad sí que duro una cabrón va a ser el espectáculo más cabrón que hemos hecho pero la misma vez queremos que todo el mundo se sienta como si estuviesen en río piedra o en la respuesta escuchando una banda local porque realmente eso es lo que el ambiente que nosotros transmitimos de la mente en el coca cola vamos a vámonos fashion fashion con tenis pero va a ser un espectáculo yo creo que el más importante que hemos hecho en nuestra carrera hasta el momento durísimo algo que quieran decir antes que se vayan todavía quedan algunos asientos en el medio y que pueden buscar y estaría cabrón porque eso va a ser en algún momento hay una segunda tarima que esa parte que es en el medio se va a convertir en el arena que duró así que yo invito a la gente a que compre taquilla y si no lo han pensado este además de eso pues lo que siempre dice fernando que llevan agua se hidraten en navidad llevan agua y café tú sabes un buen café en mano me gusta este la otra vez agua para hidratarse tú sabes para que para no coger la resaca así tan fuerte y después cómo abre la puerta de tu casa que ponerlo aquí ustedes vieron el trago ese que que supuestamente te hidratas y te quitas mitad de la nota vi una pendeja de eso salió ayer como fue sí 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 un trago que literalmente te quita de las células de sangre te quita el alcohol a mitad y va a la parte del cerebro que está fundida porque por el alcohol dios cabrón que yo iba a decir la monos y bueno perico líquido entonces el perico a base de dios según lo que porque fue aprobado por por el día y por el día y lo vi por jay fonseca que lo puso va a ser un descontrol para el cerebro unas vitaminas que llegan ahí entienden borracho y me veo eso como que me estoy desemborrachando como que quizás si uno lleva siete años bebiendo corrido sin parar debes beber eso por siete años para volver a estar igual de sobrio que estaba hace siete años sí sí como que diablo cabrón curará la cirrosis o algo así de esas viernes no creo bueno bueno por carajo gente gracias espero que se le han disfrutado acuérdense café hermano en todas las plataformas don juan del cambio en todas las plataformas y nada seguimos hasta la próxima nos vemos y y y y y y